Gracias. 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 se llevan a uno se llevan a él pero miren donde tienen uno allá vayan por él vayan por él en este momento se usa la violencia no se llevan a él En este momento se llevan algunos detenidos. En este momento se llevan algunos detenidos. También agreden a un chiquito. En este momento se llevan algunos detenidos. 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 En este momento se llevan algunos detenidos.